6 Abordar un avión de guerra requiere de un extra de adrenalina Y si ese avión es un F-16, la dosis tiene que ser doble Por eso son pocos los que se atreven, sin contar los que pueden Volar en un sistema de cazas como este, que pertenece al grupo 16 de la aviación El avión como si es un avión bastante confiable Avión de mucha experiencia, tanto para el área operacional Como para la aviación de combate Viajar en este aerodinámico y versátil F-16 es una experiencia única en el mundo y en la vida En el aire, flotar es la sensación Aunque esta aeronave puede ir tan rápido hasta llegar 2.2 veces la velocidad del sonido Es una emoción bastante alcanzable que a veces llega hasta la misma euforia Que uno tiene que aprender a controlar para lograr todas las misiones que uno puede realizar con el mismo avión Los pilotos de un F-16 de la Fuerza Aérea Venezolana no dejan nada a la suerte Antes de sus entrenamientos planifican su misión en el aire Hacerlo requiere de perfectas condiciones físicas y accesorios especiales como el traje anti-G Que permite mantener el flujo sanguíneo en todo el cuerpo Sin que te desmayes al llegar a 9 gravedades Es una sensación en verdad que no tiene cualquier expresión Decirte algo sería quedarme corto Si volar derecho en ocasiones nos asusta en rutas comerciales Imagínese hacerlo a la velocidad de este avión con el cuerpo de cabeza y hasta dando vueltas Cada hora que uno vuela nunca es igual a la anterior Pero además de los F-16 la Fuerza Aérea cuenta con el Mirage 50 Otro sistema de caza que presenta mayor autonomía Diseñado para ataques en el mar y en la tierra En donde por supuesto no dejan de ser eufóricas las sensaciones en este avión de gran versatilidad de vuelo Y alto grado de maniobrabilidad para cumplir con su misión Defender el espacio aéreo Contamos con el momento aire-mar, aire-tierra y aire-aero Juntos los F-16 y los Mirage avalan el prestigio del sistema de armas de combate de la aviación de nuestro país Una de las unidades no menos importantes de la fuerza es el grupo de entrenamiento aéreo número 14 Ubicado en la base escuela Mariscal Sucre En nuestra próxima entrega lo invitamos a ver cómo se forman los futuros pilotos de nuestro país Luciana Ríos, El Observado